Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y hoy vamos a ver cómo extraer una pieza de plástico que tenga un agujero pasante que vamos a realizar mediante un macho que va a atravesar toda la pieza, vamos a ver cómo sacarla sin que los expulsores puedan marcar la pieza todavía caliente. Esto a veces es problemático porque este macho que atraviesa la pieza coge la pieza con mucha fuerza y entonces los expulsores al extraer la pieza tienen que realizar una gran fuerza que podría marcar esta pieza. La solución que vamos a ver es una solución que se aplica en ocasiones con los moldes pequeños y es el uso de una doble placa expulsora. Aquí podemos ver un ejemplo de una pieza con agujero pasante. Esta pieza la vamos a fabricar en este molde que tiene este macho que va a hacer el agujero pasante lo tiene incorporado en la propia figura del macho. En nuestro molde podemos observar la sufridera macho, la torreta de expulsión, la placa de expulsión, los expulsores, las guías de la placa de expulsión y la pieza propiamente dicha junto con su canal de distribución de plástico. ¿Qué es lo que pasará cuando el noyo empuje la placa expulsora? Pues que si el macho coge la pieza con mucha fuerza, los expulsores tendrán que hacer mucha fuerza para extraer la pieza de manera que se clavarán dentro de esta con el plástico a un caliente y la marcarán. La solución que vamos a dar a este problema la podemos ver en la siguiente transparencia donde vamos a ver una doble placa expulsora. Aquí tenemos el molde con la doble placa expulsora donde podemos observar la sufridera macho y aquí tenemos la primera placa expulsora que es la que contiene el expulsor que nos va a servir para hacer el agujero interior de la pieza. Además también contiene el expulsor que va a apartar el canal de distribución de plástico. Y aquí vemos este eje con un muelle que es el que vamos a empujar para hacer avanzar esta placa expulsora. Aquí tenemos también la segunda placa expulsora que tiene los expulsores que ayudarán a retirar la pieza del expulsor que hace el agujero interior. Y tenemos aquí los muelles que harán que la placa expulsora vuelva a su posición original. Como podemos observar en esta ocasión el agujero interior lo realizamos con un expulsor y no con un macho que forme parte de la propia huella del molde. Para este tipo de moldes no empleamos un hoyo hidráulico sino un sistema mecánico que pueda retirarse de golpe para que sea el muelle el que pueda hacer el retroceso de la placa que contiene el expulsor que hará el agujero interior de la pieza. El hoyo hidráulico no sería suficientemente rápido por eso no se emplean hoyos hidráulicos para este tipo de molde sino que el retroceso se realiza a través de los muelles. Aquí tenemos el molde con la doble placa expulsora. Cuando la inyectora empuje el eje de la primera expulsora avanzará la primera placa expulsora y esta chocará contra la segunda y la hará avanzar también. Y al retirarse el apoyo que hacía avanzar la primera placa esta que tiene mucha energía comprimida en su muelle vuelve rápidamente hacia atrás haciendo que choque la pieza contra los expulsores. De esta manera ahora esta segunda placa que tiene los expulsores también empezará a retroceder pero si los expulsores hacen mucha fuerza contra la pieza esto ayudará a que la placa con los expulsores retroceda más rápido evitando así marcar la pieza. Y de esa manera con este juego de muelles entre una placa y la otra placa conseguimos expulsar la pieza del expulsor que hace el agujero pasante sin marcar la pieza porque si los expulsores les fuesen a hacer demasiada fuerza entonces esto ayudaría al retroceso de la placa con los expulsores evitando así el marcado de la pieza. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así ya sabes suscríbete.